Y muy buenas a todos, junes y bienvenidos a todos, soy el canal Master Terminion desde PathNorth, juego que hice el otro día un directo de él y me apetecía continuarlo, ¿vale? Simplemente, bueno, pues hacer una partida normal y corriente, deciros que ya me he pasado el juego, ¿vale? O sea, estuve jugando un ratito simplemente viendo un poco cómo funcionaba y luego después ya jugué una partida un poquito más en serio, ¿vale? Y bueno, pues básicamente es cuestión de tomar decisiones acertadas y tener cuidado. Sí que es cierto que puse lo del tema de poder repetir isla porque en la partida inicial no lo puse y evidentemente una vez que llegas a ese punto, pues terminas y ya está. Entonces me lo puse un poco más fácil, entre comillas, en ese sentido, puesto que si me equivocaba en una isla y entraba a luchar contra quien no debía, pues siempre podía reiniciar. Entonces, fijaos de hecho que tengo aquí la campaña 3, esta, bueno, que básicamente está ya hecha, ¿vale? Vamos a jugar una campaña normal, ¿vale? Me hace gracia ahora esto porque ahora puedes elegir los rasgos estos, ¿vale? Con algunos de los campeones que hice anteriormente. Y sobre todo lo del tema este de que me sale el Santo Grial como objeto inicial, lo cual también es curioso. Vale, vamos a dejarle habilidoso y a este no le puedo poner objeto, vale, pues vamos con Lorna y con Félix. Y ya está, ¿vale? Voy a dejarlo para poder permitir reiniciar niveles y todo eso, exactamente igual que la otra vez. Si no habéis visto nada del juego, bueno, pues lo vais a ver muy rápido. Es un juego muy sencillito, es un juego que a mí particularmente me ha gustado mucho. Más que nada porque tiene esa apariencia minimalista que le da un toquecito especial. Básicamente hay que defender la isla esta. Y ya os digo, vamos a hacer un gameplay suelto, no excesivamente largo, ¿vale? Simplemente vamos a estar jugando un ratito y vamos a probar cosas y ya está. No va de otra cosa esto. Simplemente porque, ya os digo, me apetecía verlo un poquito más en profundidad y sobre todo que ya no fueran primeras impresiones como tal, sino que ya tengamos un poquito más de conciencia de que va el juego. Y ya os digo, básicamente es esto. O sea, es combatir y acabar con las fuerzas que te van invadiendo. Y ahora vais a ver en el mapa que tenemos pues un montonazo de islas a las que podemos ir. Vale, este barco de aquí va a llegar antes que el otro, así que yo creo que nos vamos a encargar de este antes. Nos hacemos con esto rápido y nos vamos a por los otros. Venga, desembarca. ¡Desembarca! Vale, y ya nos venimos a por esto de aquí. Esta primera isla, súper sencilla. Ya veis que no tiene mucha historia, ¿vale? Por cada casa que salvamos, bueno, van dando dinero. Da igual que la casa la empiecen a incendiar, ¿vale? Lo importante es que no la rompan del todo. Si no la rompen, objetivo conseguido. Vale, necesitamos para la primera mejora siete. Así que de momento, simplemente vamos a pasar a la siguiente. Esto es importantísimo, ¿vale? Va a ser casi lo primero que vamos a hacer. Vamos a por la primera isla entonces. Tenemos que esperar un turno para que descansen nuestros campeones. Y vamos para allá. Lorna y Félix. Desplegar. Y ya os digo, en cuanto podamos, lanceros. Tengo visto que prácticamente, bueno, pues es la mejor unidad con diferencia del juego. Así que, bueno, pues vamos a hacerlo un poco así. Tienen que venir obligatoriamente por aquí. Porque su primer objetivo sería esta casa de aquí, ya que no pueden subir por ningún otro sitio. Como os digo, el juego a mí personalmente me ha gustado mucho. Es muy minimalista. Es muy sencillo. Lo que te plantean no es nada complejo. Y es parcialmente justo el juego, ¿vale? O sea que realmente no nos plantea nada que no podamos resolver. Lo que pasa que sí que es cierto que tener las tropas adecuadas en el momento adecuado hace mucho. Lo bueno también es que se ralentiza un poquito el tiempo cada vez que se produce un ataque. Con lo que nos da tiempo a pensar. Y vendría una oleada más que son estos. Vale, ok. En principio con esto tenemos de sobra para poder defendernos. Así que sin problemas. Y una vez que entiendes cómo funciona cada una de las unidades estas, va todo también mucho más fácil. Que al principio, como que tampoco terminas de entender muy bien cómo va. Y se te puede hacer un poquito más complejo. Pero luego después en cuanto le pillas el hilo, es súper sencillo. Súper sencillo. A ver si me entendéis. Estoy jugando en normal, repitiendo niveles. O sea que, bueno. Es súper sencillo de momento. Si jugáramos en plan a saco, pues a lo mejor nos pintaban un poco la cara. Pero vamos. De momento vamos bien. Mi idea sería venir a esta isla. Ya que tenemos que esperar. Y nos vamos a hacer ya a Lorna, por ejemplo. Que sean lanceros. ¿Vale? Vamos a ir haciendo cositas de estas. Y nada. Tenemos que esperar un turno porque están cansados. Aparecen sin color. Es bastante visual todo lo que hace este juego. Vale. Tendríamos un turno. Otro turno. Vale. Perfecto. Podemos ir a esta isla. Vale. Y aquí está Egbert. Creo que a Egbert lo tuve, de hecho, en la otra partida. También. Sería curioso. Vamos a poner por aquí a estos. Y simplemente flanqueamos con los otros. Comportamientos. Vale. Vámonos para atrás. Comportamientos que tienen. Básicamente, los lanceros no los podemos mover. Mientras que con el resto de unidades sí que vamos para adelante y para atrás y todo eso. Con eso no podemos hacer nada. Venga. A matarlos. Vale. Y volvemos aquí detrás. Como veis, con todo lo que son unidad de testas así de a pie, te lanzas y ya está. Sin problema ninguno. Esto para no salir de aquí. Ahora sí. Bajamos a estos. Y estos casi que nos los vamos a llevar a reponer. ¿Vale? Porque hemos perdido unas cuantas unidades. Eso es otra de las cosas que tiene. Más o menos te sale un temporizador y puedes recuperar unidades siempre que lo necesites. Lo cual está guay. Venga. Esto lo vamos a hacer rápido. Porque los lanceros son dioses. ¿Vale? O sea. Ya lo veréis luego después más adelante. Que se nota con otros de los enemigos que hay. Se nota muchísimo. O sea. Tener lanceros de estos es directamente tener la partida ganada. Ya está. Sin miramientos. Venga. Vamos para abajo. Vamos a traer estos para acá. Ya está el fondo. Ya está. Estupendo. Otros cuadros. De momento las recompensas ya veis que no son nada del otro mundo. Pero bueno. Ya me irán dando un poquito más. ¿Vale? Lo importante es que ahora tenemos otra unidad adicional. Tenemos otra vez seis. Puede ser. Cuatro y dos. Que me van a dar ahora. Seis. Vale. Tendremos que esperar un turno. Con lo que esto va a avanzar hasta aquí. Podríamos atacar esta isla. Me compensa. Me compensa de hecho hasta el punto de que si puedo subir a esta. No voy a poder ¿verdad? A lo mejor si puedo ¿eh? Para ir a por estos. Vamos a subir aquí. Y vamos a ver si somos capaces de quedarnos con la isla esta. A ver si lo conseguimos. Cuando digo quedarnos. Realmente tú lo que haces es simplemente sacar las recompensas de la isla. Tampoco. Vale. Vienen por aquí. Son arqueros. Los vamos a esperar aquí detrás. Y en cuanto estén cerca. Atacamos. Y ya está. Ni más. Ni menos. Esta isla además es buena. Porque esto van a ser tres. Esto van a ser otros tres. Esto creo que son dos. Y esto uno. O sea que la recompensa es bastante amplia. Esto ya lo podemos ir colocando por aquí. Vale. Estupendo. Y vamos a flanquear aquí un poquito. Realmente lo que me interesa de estos. Es casi que vengan a atacar directamente aquí. ¿Vale? Porque los hacemos polvo con los lanceros. Vale. Buena esa. Y nos los traemos aquí. Como digo tener lanceros es tener vida. Básicamente. O sea son salud estos tíos. Nos vamos a centrar bastante en mejorarlos. Vale. Ahora nos vamos a venir aquí. Y vamos a flanquearlos. Simplemente. Viene la oleada final que son arqueros. Nah. Esto está hecho. Ayudamos un poquito por aquí. Hecho. Y ahora simplemente cuando descarguen estos los atacamos y hemos terminado la isla. Yo digo el funcionamiento del juego es muy sencillo. O sea no tiene mucha historia. Lo único que luego después bueno pues se complica un poquito porque tienes que empezar a utilizar algunos elementos de objetos y cosas por el estilo. Lo que es lo que le aumenta un poquito ese nivel de dificultad. Pero el juego es entretenido. Vale. Este era de dos. Pensaba que era de tres. Me ha decepcionado esa casa entonces. Vale. No es seis, siete. Perfecto. Y continuamos. Vale. Si voy a poder. Creo yo. Vale. Vamos a mejorar entonces a Félix y a Egbert. Los podemos mejorar a los dos. Vale. Vamos a hacer ya por aquí para que estos sean caballeros. Y los de Egbert también los vamos a hacer caballeros. Vale. Ahí está. Estupendo. Vale. Entonces ahora ya tenemos una de lanceros y dos de caballeros normales y corrientes. Pero está bastante guay. Vale. Esperamos un turno. Vale. Uno. Dos. Vale. Voy a poder hacerme con esto y vamos a esta isla aquí. Así ya tenemos los cuatro ejércitos que es lo máximo que puedo llevar. Luego después puedo tener ejércitos en reserva. Pero cuantos más ejércitos nos hagamos con ellos mejor porque evidentemente vamos a poder no necesitar ese turno de espera sino que directamente podremos atacar otra isla con el siguiente ejército. La otra vez no pude hacer prácticamente la estrategia esa cuando lo estuve probando el juego y tal porque no tenía lanceros en los dos ejércitos. Así que es importante que ahora el siguiente ejército que nos encontremos vayamos a mejorarlo directamente como lanceros rápido. Aquí me he equivocado porque me he olvidado estos. No era lo que quería. Y evidentemente me acaban de tupir a esta gente pero bastante fuerte. Así que a recuperarse. No pasa nada. No es preocupante. Pero me he equivocado porque pensaba que estaba clicando sobre el otro. Fallo mío. 100%. Evidentemente. Soy el que estoy jugando. No vais a fallar vosotros. Pero me entendéis lo que ha pasado. No pasa nada porque los recuperamos rápido, ¿vale? O sea, al final reponemos unidades y ya está. Y no pasa ni mierdas. Vale. Ahora vamos a dejar estos aquí y estos los vamos a traer para acá. Ahí. Ya veis que los lanceros se van en por sí mismos. Lo que pasa que, claro, si los pones frente a unidades como esas que son arqueros, pues te joden. Te destrozan vivo. Vamos a ponernos estos por aquí. No sé yo si me van a intentar atacar por este lado. Pero bueno. A ver si tenemos suerte y van directos aquí. Que yo creo que sí. Simplemente por ubicación. Vale. Y otros que se han ido para allá. Pero vale. Sin problema ninguno. Sacamos rédito aquí. Otras seis moneditas. Que al final es casi otra mejora, ¿vale? Así que bastante guay. Y yo creo que nos vamos a poder hacer con la isla esta, ¿eh? Casi seguro. Vale. Siguiente turno. Sería hasta aquí. El siguiente hasta aquí. Vale. Nos podemos hacer con la isla. Estupendo. Pues con esto ya sacamos el total de unidades que queremos. Y a partir de aquí ya es simplemente cuestión de ir mejorándolas. ¿Vale? No es exactamente ir mejorándolas. Porque tenemos que hacer más ejércitos y más cosas. Pero esta de aquí la vamos a convertir también en lanceros. Y con eso vamos a ganar, pues, muchísimo. No te digo nada. Fijaos que ahora mismo a estos los podemos enviar ahí tranquilamente. Si tuviéramos aquí otra de lanceros, teníamos ganados los dos pulls. Directamente. Sin necesidad de hacer nada más. No pueden subir por ningún lado, ¿vale? Tienen que pasar obligatoriamente por aquí. O sea que, vamos, que están muertos. Y estos, pues, en cuanto se bajen del barco, les vamos a dar por todos lados. O sea que, ni tan mal. Vale, vamos a llevarnos aquí a estos que no queremos que les ataquen. Ahí arriba. Y esto lo vamos a traer aquí. ¿Vale? Y esta, a ver si la puedo poner aquí detrás. Sí, más o menos. Pero creo que le pueden atacar, ¿eh? Vale, efectivamente le pueden atacar. Bueno, pues la baiteamos un poquito y ya está. Vale, estupendo. Ahora, volvemos aquí. Soltamos ahí ejército. Y aquí ejército. A ver si vienen a atacar aquí al centro. Y si no, bueno, pues que ataquen a uno de los dos laterales. Vamos a cambiar a estos, eso sí. Porque estos tienen escudo, los otros no. Ya está. Fácil, sencillo y para toda la familia. Esto de aquí no sé qué es. Es como un cubo, pero no sé por qué allá hay un cubo. Vale, esto debería venir a desembolcar aquí delante. Así que vamos a cambiar esta por esta. Esta por esta. Y esta cerramos aquí. ¿Vale? Para los que se quieran mover. Y en cuanto acabemos con esto, nos vamos rápido. ¿Vale? Nos vamos para atrás. Tal que allí. Y tal que allí. Venga. Ahora saldremos corriendo a por estos. Lo importante es siempre escondernos cuando vengan arqueros. Y en cuanto aparezcan, al saco. Que perdemos alguna unidad, no hay problema. ¿Vale? Pero lo importante es que no pierda al completo las unidades de ese batallón. ¿Vale? Si pierdo todas las unidades, entonces sí que muere el héroe. Y al morir el héroe ya es terminado, ¿vale? Básicamente con ese. Tenemos un santo grial. Eso sí, o sea que podríamos reiniciarlo en un momento dado a ese campeón. No habría problema. Pero si podemos evitarlo, mejor. ¿Vale? Vamos a hacer a estos ya lanceros. ¿Vale? Y con esto tenemos ya más o menos lo que es el ejército de momento. ¿Vale? Ahora, todo esto habría que irlo mejorando. Necesitamos 12 por cada mejora adicional que queramos. ¿Vale? Así que bueno. Respetamos por aquí un turnito. Vamos por aquí a Calsoy. Y desplegamos. Y ya desde aquí todo debería ser relativamente fácil. ¿Vale? Solamente hay una subida. Así que como solamente hay una casa. Directamente podemos hacer aquí un poco de... Bueno, pues hacemos la de Esparta y ya está. Y que suban ellos. ¿Hay arqueros? Sí. Pero no me gustan nada. ¿Vale? O sea, me parecen que para momentos puntuales sí que sirven. Pero en líneas generales el resto de unidades son mejores a todas pistas. ¿Vale? Así que básicamente lo que nos vamos a centrar es en subir a los lanceros. Va a ser los primeros que vamos a meterle esa mejora de 12. Para tener ya una unidad de lanceros que esté a tope. Porque ya os digo. Fijaos ahora mismo ese batallón lo que acaban de hacer. O sea, es que no les han dejado ni subir. Y llevamos 16 minutos de gameplay. Y ya veis que esto va rodado. ¿Vale? O sea, el juego en sí mismo es lo que os digo. Me parece que tiene unas mecánicas muy sencillitas. Muy fáciles de entender. Y aunque quieren jugar con el tema ese que utilices según qué enemigo sea. Una unidad u otra. Al final los lanceros son los mejores contra prácticamente todos. Simplemente los tienes que dejar ahí quietos. Y ya está. Y se encargan de todo. Fijaos que ahora mismo esta isla. O sea, me da igual todo lo que venga por ahí. Es que me da exactamente igual. Van a morir. No hay problema ninguno. Van a venir nueve de golpe. Y van a caer los nueve. No hemos perdido ninguna unidad en esta isla. Que no pasa nada porque se reponen. ¿Vale? Pero para que entendáis un poco el nivel de rotos que están los lanceros. O sea, que no hace falta nada. Básicamente. Vale. A pastar para tu casa. Y vale. A pastar para tu casa. Súper sencillo. ¿Vale? Y ya os digo. Lo que me ha gustado sobre todo del juego es ese espíritu tan minimalista que tiene. ¿Vale? Vamos a ir a por Egil 6. Este. Tenemos que bajar luego después a Skilowick. Y tendríamos que salir para Sapin 6. Vamos a pensar esto, ¿vale? Porque a lo mejor son turnos de más. Vamos a ver. Tendría que esperar ahora un turno. Que sería esta línea de aquí. Esta línea 6. ¿Vale? Atacaríamos esta isla. La siguiente iría a la línea 7. Tendría que esperar un turno. Pasar a Skilowick. Que sería la línea 8. O sea que no voy a poder pasar por Egil 6. Creo yo. Voy a tener que ir directamente hacia abajo. O sea. A ver. 1, 2, 3. Y en el cuarto turno saldría. Estamos en el turno. Que realmente le puedo dar simplemente al siguiente turno. Para que lo veamos. ¿Vale? Ahí estaríamos. ¿Vale? Sería turno 7. Turno 8. Turno 9. O sea. No me daría. Me comen antes. Básicamente. Así que vamos a ir directamente por Skilowick. De hecho. Creo que ahora mismo le hemos cagado. ¿Puede ser? Al venirme aquí arriba. Creo que ya no puedo escaparme. No lo sé. Sería una pena. Pero me daría un poco igual. Porque realmente lo que quería era enseñaros el juego un poco más. Bueno. De una forma un poquito más interesante. Vamos a poner estos por aquí. Y ponemos estos por aquí. Y ya está defendida la isla. Es que no hay que hacer nada más. Ahora simplemente cuando vengan estos. Que nos vamos a traer a estos aquí abajo. Simplemente cuando vengan los matamos y ya está. O sea. Es que está rotísimo el tema este. Vale. Muy bien. Ya habéis venido. Estáis muertos. Felicidades. Vale. Para arriba. Bueno. Para arriba no. Veníos para acá y os quedáis aquí fuera. Ya está. Y en cuanto desembarquen. A por ellos. Perdemos cuánto. Una. Dos unidades. No pasa nada. Las reponemos. Y tenemos ahí esperando al otro ejército. O sea que no sería nunca un problema. ¿Vale? Ahora hacemos el cambio de una por otra. Y listo. Voy por acá. Ojo que ya me pueden atacar. Pero es que como tienen un ataque tan sumamente irregular. Realmente lo único que necesitas es eso. O sea. Moverte. Ya está. Con que te muevas un poco. Está todo hecho. Esa de ahí evidentemente no me dan. Esta de aquí puede ser que sí. Nos cogemos a estos. Atacamos ahí. Subimos. Y hasta el fondo. Listo. Fácil y sencillo. Es una isla de tres. O sea. Tampoco iba a ser nada del otro mundo. Como recompensa. Es una mierda. Pero podemos mejorar ahora una de lanceros. Que siempre viene bien. Vale. Creo que me libro. Me libro. Me libro. No sé cómo he calculado lo otro. Si lo he calculado bien o lo he calculado mal. Pero lo he calculado con miedo. Eso sí que os lo puedo asegurar. Que lo he calculado con bastante miedo. Porque lo que no quiero es morirme aquí en medio. ¿Vale? Vale. Perfecto. Sí. Nos hubiéramos escapado creo yo. No lo sé. Pero bueno. En cualquier caso. Mejor que no haya sido muerte asegurada. Vale. Tenemos casa aquí abajo. Así que nada. Ahora vamos a saco. A esa. A esa zona. Que va a ser básicamente poner aquí esto. Porque por aquí no pueden subir. Y vamos a poner la otra. Por aquí. Incluso lo podemos poner así. Vale. Hemos bajado por si acaso viniera alguien más. Pero creo que no. No había lugar. A peligro. Vale. Vamos a por los arqueros estos. En cuanto. Estén un poquito más cerca. Tres. Dos. Uno. Atacamos. Se las llevaron puestas. Vale. Estos van a caer aquí. Como tienen que pasar por aquí para atacar. No hay problema ninguno. Estos nos los vamos a llevar. Y estos también. A ver si me da tiempo a pasar. Me da tiempo a pasar. Perfecto. Y estos pues simplemente que defiendan. Los que hemos mejorado han sido estos. Si mal no recuerdo. A los de Lorna. Ay. Ay. Eso sí que me preocupa. Vamos a quitar nota ahí. Vale. Y vamos a poner estos aquí. Movemos esto. Y atacamos. Venga. Bajad. Bajad que os estoy esperando. Vale. Estupendo. Vale. ¿Por dónde van aquellos? Tienen su vida por aquí. Vale. Pues entonces. Le ponemos aquí unos lanceritos. Estos lanceros los vamos a traer aquí. Se ha quedado aquí asustado ese. Ya está. Listo. Sin problemas. Y nos sacamos otras seis moneditas. Estupendo. No me da todavía para mejorar. Pero la siguiente mejora sí que va a ser de una de los soldados. ¿Vale? Vale. Esta isla ya la tenemos entonces. Seguimos turno. ¿Veis? Me hubiera dado tiempo. Porque ahora mismo estaría en Sapin 6. O sea que me hubiera dado tiempo. Podríamos haber hecho esta. Hubiera sido bastante recompensa. Pero bueno. No me preocupa especialmente por lo que os digo. Prefería asegurar. El cálculo me daba un poco de miedo. Sinceramente. Que en un momento dado me encontrará con que me pudieran reventar. Así que. Ni tan mal. Vale. Viene una de arquero. Y una de gente. Gente de malvivir. ¿Vale? Así que vamos a esperar un poquito. Vamos a poner aquí esto. Eso sí. ¿Vale? Para que estén un poquito escondidos. Vale. Estupendo. Y nos encargamos del otro. Vale. Subimos de nuevo. Subimos de nuevo. Por aquí. Por este lado no pueden venir. Esto no lo vamos a traer aquí. Y vamos a de huello. Venga. Ya podemos empezar a bajar. Perfecto. Vale. Y a por los otros. Estupendo. Vale. Vamos a hacer aquí. La de las termópilas. Otra vez. Sí. Voy a bajarme esta aquí. Vale. Pues si acaso le diera por intentar subir. Bueno. Pues que básicamente por un lado o por el otro. Mueran igualmente. Que es un poco al final lo que nos interesa. Vale. Y viene la oleada final. Esto sigo sin saber exactamente qué es. Vale. La oleada final son todo arqueros. Así que. Ni tan mal. Porque lo que vamos a hacer va a ser lanzarnos. Pero. Pero como si no tuviéramos cabeza. Vale. O sea. Nos vamos a colocar aquí debajo. Y en cuanto aterricen vamos. A por ellos. Listo. Vale. No está mal de recompensas esta isla tampoco. La otra vida ha sido muy buena. Vale. Porque con la otra nos hubiéramos hecho casi seguro. Con la pinta de monedas de mejora. De la primera. De las primeras unidades tochas que tenemos. Pero aún así. No me preocupa especialmente. Vale. Porque yo creo que vamos bastante bien. Porque ahora podemos hacer. Este triángulo. Por decirlo de alguna forma. Y lo podríamos hacer bastante fácil. No creo que fuera un problema. Vale. Vamos a ver. De las unidades que tenemos. Tenemos a Félix. Que yo creo que lo vamos a subir ya a nivel 12. Vamos a ello. Compramos la actualización de veterano. Lorna la tenemos ya en veterano. Y nos faltaría por subir a Epper. Y a Swen este. O como se llame. O Quen. O yo que sé. Llámalo X. Me hubiera dado tiempo. Pero bueno. No pasa nada. Vamos a por Isla Rata. Que suena muy bien. De nuevo. No sé hasta qué punto. Simplemente con dos unidades aquí. Pudiera hacer la isla. De momento. ¿Vale? A lo mejor no es el caso. Y ahora nos encontramos con una isla que es un poco más tocha. O alguna historia por el estilo. Pero lo normal es que más o menos. Puedas hacerte bastante bien las islas. Sin necesidad de llevar muchas unidades. Vamos a dejar a estos por aquí abajo. De momento. Porque no me interesa que me maten a gente de esta. ¿Vale? Y a estos nos los vamos a traer para acá. Ya veis que ya van. Ya van con su casquito y sus cosas. O sea que se va notando esa mejora. Poco a poco. Vale. Pues estos por aquí. Y estos por aquí. Vamos allá. No sabéis ni por dónde os ha venido. Cracks. ¿Vale? Poner esa. Ey, ey, ey. Un segundo. Que me están atacando desde el agua. Correcto. Vale. A estos. Como tengo tiempo de sobra. Yo creo que los vamos a reponer. ¿Vale? Y atacamos con los otros. Y ya está. Sin problema ninguno. ¿Esta hace coña? A ver. Me ha sonado un poco a cachondeo eso que acaba de ocurrir. Pero bueno. Aceptamos pulpo como animal de compañía. Pero joder. O sea. Básicamente se han venido por aquí por fuera en lugar de venir por este lado. Que es por donde les están atacando. Comportamiento de IA. ¿Vale? O sea. Hay que tener cuidado con eso. Porque bueno. De vez en cuando la IA. Pues te puede jugar alguna de estas. Y esto es que con los lanceros es una matanza. Y ya está. Sin más ni más. Una matanza. Esto lo vamos a poner aquí. Y podríamos incluso poner esta aquí. ¿Vale? Porque como van a caer en esta casilla de aquí. No me empujan a las unidades. Sino que directamente pues entran ahí a un sitio de morir. Y ya está. ¿Vale? Vamos a tenernos para acá estos. Y atacamos con esta unidad. Y listo. Venga. A ver si salen. Y siempre le valemos. Sencillo. 3 y 1, 4. Y otros 3 más. 7 y 1, 8. Pues ha sido una buena isla. Esta ha estado bien. Isla Rata me ha gustado. Vale. Pues voy a dejar por aquí este gameplay. ¿Vale? Porque son básicamente 29 minutitos. Que yo creo que está bastante guay. Sobre todo para que hayáis visto un poco de qué va esto. Que creo que más o menos os podéis hacer ya una idea. No sé si subiré otro vídeo. Va a ir un poquito en función de vosotros. Si le dais... Bueno, pues que tenga visitillas. Si le dais bien de like. Pues entiendo que os habrá gustado el juego. Y a partir de ahí pues sigo subiéndolo. ¿Qué no? Pues a otra cosa mariposa. Tenemos muchos peces en el mar. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.